¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Oh, a la madre! Ok, ¡Huele, perros! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston. Yo sé, Chad. Continuamos la historia de esto que es Shakedown Hawaii. ¡Ahí nos quedamos en que teníamos que básicamente envenenar a Feather Bottom! Y aquí estamos tomando el lugar, no sé si es de él mismo o de alguien ahí medio mamonzón, porque el restaurante lo requiere. Requiere que seas bastante adinerado, supongo, porque este carnal venía hasta con sombrero de copa, así que pues vamos a ver, vamos a ver qué demonios. Buenas tardes, señor. ¿Tiene alguna reservación? A ver, garzón, prepárame mi tabla, iba a decir que idiota. ¡Mi mesa, por favor! Necesito usar primero el baño, gracias. Dice, golpea el baño, perfecto, espérame. ¡Ah, el hijo de su madre! ¡Ey, muchacho! ¡Ey, garzón! ¡Garzón! ¡Garzón! El baño no está funcionando. ¿Tienes otro, disculpa? ¡Ah, mis más sinceras disculpas! Sí, está un poco detrás de la cocina, por favor, muchas gracias. Con permiso, señores, permiso. Vamos a este lado. Venga, supuestamente ya plantamos. Gracias, gracias, no voy a comer aquí, está muy feo. ¡Vámonos! ¡Písale, carnal, písale! ¿Ahí viene Feather Bottom? Sí, mira, ahí viene, muchachos, ¡ahí viene! Probablemente aquí se arme la gorda. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, sí entró, sí entró! ¡Oh! ¡Picante, picante! Creo que con eso será suficiente para deshacernos de él. Vamos a ver. ¡Chíngale la ambulancia! ¡Vértebra rompió! ¡Todas las ambulancias del maldito pueblo están ahí! ¡Oh, demonios! ¿Qué le habrá pasado a Feather Bottom? La junta está a punto de empezar. ¿Qué demonios? ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? ¿Por qué demonios lo amarraron o qué carajos? Creo que con eso ya tenemos ventaja en esta onda de lo de Feather Bottom, ¿no? Ah, el magnate de los negocios Wilmington Feather Bottom está en el hospital esta noche con quemaduras de décimo grado. ¿Cuál es quien sea cual sean esas en la lengua? Después de obtener, o más bien de rifarse, de comerse un chili que casi fue fatal, casi fue fatal esta onda. El chef del restaurante fue arrestado y por tratar de asesinarlo con ese mortal pimiento, o chile, o ají, como le quieran decir. ¡Oh, por Dios! ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer lo que está pasando? ¡Qué shock! ¡Qué shock fue esto! Parece ser que no va a llegar a la junta, ¿verdad? Parece que... Pues, creo que merece una pequeña cortesía profesional. Tal vez deberías de visitarlo en el hospital. Ok, no le gusta eso, pero pues tenemos que pinches hacerlo, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! Feather Bottom, la liquidación de sus... De sus, este... Edificios o algo así, de sus business, incluye su jet privado. ¿Será mejor que lo compramos debajo de acá, de toda esa onda? ¡Anda, la osa! También vamos a comprar sus porquerías. ¡Wow! ¿Cuánto cuesta? Oye, está baratísimo el aeropuerto. Venga. ¿Lo compramos o vamos a dejar? Vamos a las misiones y veamos qué transa. Muchachos, esto se está acabando. Ya vieron que estamos deshaciéndonos de la competencia y comprando todo. Así que esto tiene que llegar a su final en este capítulo, muchachos. Ya lo verán, ya lo verán. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Aja, la baraja! Ese doncito se puso loco. A ver si no está cuando regresemos. A ver, ya estamos en el hospital. Venga. Ok. La habitación de Feather Bottom está hasta el final de este pasillo. Necesito pasar. Todos los gérmenes están aquí. Venga. Ok. Ahí tienen gel antibacterial. Venga. Eso. ¡Corre, corre, corre! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Tu tiempo nomás! ¡No seas mamón! ¡Corre, corre, corre! Según tengo que librarme de todo germen, muchachos. De todo germen y llegar hasta aquí. ¡Perfecto! ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Dime, ¿qué demonios pudo haberte ocurrido? No sé. La verdad no sé. No sé. Pero dime, ¿por qué no fuiste a la junta? Dime. ¡Qué vergüenza! Dijo, ¡qué vergüenza! ¡Qué lástima! Que tuvieron que... Pues no pudiste cobrar tus votos, ¿verdad? Así hablan los que se queman la lengua, muchachos. ¿Tú crees que yo estuve detrás de todo esto? Pero sí estuve en la junta todo el tiempo, Fedor Bottom. Me estás insultando prácticamente. Por cierto, no te preocupes acerca de tu cuenta. Así que como tú me ayudaste en el restaurante, pues esta vez yo me haré cargo de ti. Hay que ayudar al necesitado, muchacho. Este güey se está pudriendo de... ¡Corre, corre, corre! Está pudriendo de coraje, muchachos. Corre, sigue corriendo, sigue corriendo. Se está acabando el tiempo. No estoy sanitizado. Vámonos. ¡Espera un momento! Otra vez. Este cabrón siempre ve todo. Dice que mata el 99.8% de muchos de los virus del resfriado. ¿Muchos? 99.8% de muchos. ¿Demonios cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuáles son los otros? Necesito una ducha. Este güey ahora resulta que es germófobo el carnal. ¿O germofóbico? ¿Cómo chico se dice? Eso, eso, germofóbico creo que se dice. Bueno, valió la pena. ¡Vámonos! Que aquí espantan. ¡Demonios! Que pinche horrible andar con eso de los... De los gérvenes, muchachos. Ya llega mi cachita, ya llega mi cachita. Vamos a ver ahora qué sucede. Porque está pintando todo bien. Seguramente algo debe de salir de la chistosa, ¿no? A ver. Ok, dejaremos esto en el pasado. Y vamos a hacerlo bien apropiadamente. Esto de reemplazar mi silla en mi oficina por una especie de trono. ¿Eh? Y cómprame de esos, este... Esos mousepads de gaming, que son para gaming. Acá super premium porque me lo merezco. Señor, usted ni siquiera juega. Es irrelevante. Yo necesito uno de esos. Está ergonómicamente diseñado para... Para tu muñeca. Así chingón. Ok. Bueno, salió con la suya, señor. Mi show está empezando. Así es que espero que mi trono llegue mañana. Pues con ese está bien, ¿no? Ese bicho silloncito sirve de trono sabrosón. Yo lo usaría, muchachos. Mientras tanto... Esto pinta feo. Este güey todavía tiene problemas, el cabrón. ¡Ah! Se los dije. ¡Oh, no! ¡No! ¡Güey! Voltea. ¡Alza la pinche mirada, güey! ¡Por favor! ¡Oh, oh! ¡Oh, el hijo de su madre! ¡Oh, ja, ja, ja! Se va a enterar y tenemos que ir a hacerle el paro al cabrón. Vas a ver. A ver, ¿quién me habla? ¿Qué mensaje? ¿Qué tranza? Tu hijo ha sido... ¿Quién chingados te avisa o por qué chingados? ¡Ah, ya! Su página es donde está mi hijo. ¿Qué pedo con esa página? Su hijo ha sido secuestrado. ¿Alertar a las autoridades? ¿Sí o no? ¿Ha sido secuestrado de nuevo? No. ¡Ja, ja, ja! Le valió madre. Son esos hooligans de nuevo. Digo, ¡ñe! ¿Para qué chingados avisamos a la policía? Yo puedo ir a ver qué pedo. Esa pinche... Este... Pandilla local ha secuestrado a mi hijo de nuevo. Van a seguir haciendo esto, a menos que tomemos de una vez por todas las cosas. Pero una vez que los tomemos, esas propiedades... El valor de esas propiedades se van a proyectar hasta lo más cabrón del mundo. Así que mejor será que los adquiramos primero, ¿no? Pero tenemos que pagar esas cosas después. Ok, ¿cuánto crees que me tomará que encargarme de eso? No lo sé, mi amigo, no lo sé. Yo solamente soy un arquitecto bien gordito y bonachón. ¿Qué tranza? ¿Cuáles son estas propiedades? ¿Son estas? Ok, pues vamos a poner... ¡Ah, ya las compré! ¡Ja, ja, ja! Muchachos, les dije que he comprado un chingo de cosas. Yo nada más vi que tenía dinero y las empecé a comprar todas. Ya están todas. Vamos a ponerle todo este pechín que su madre está. Muchachos, ando muy cabrón, se los dije. Ahora vamos a salvar a ese cabrón porque si no, vamos a morir todos. Sí, ahí vamos, ahí vamos. No se preocupen. Estamos listos para rescatar a ese cabrón. Con permiso que mi hijo está secuestrado, demonios. Tengo que sacar ese pedo. Imagínate tomarte con esa pinche ligereza que he secuestrado a tu morro. Que bueno, tampoco es que digas que hay mucho amor con ese cabrón. Simplemente lo ve como una responsabilidad. Así que no, mames. Otra vez, bueno, está bien. Bueno, venga. ¿Estás listo para rescatar el scooter? Sí, vamos a hacerlo, chavo. Primero, hay que tomar su pinche club ese para después borrar de la existencia a esos cabrones, esa pinche pandilla horrible. Entonces, entramos y no sé quién chingado será Tad o no sé si era una forma de decir al líder o algo así, ¿no? Y entonces vamos a aguantar su base ahí. Ah, pues ya sabes, ¿no? Para ver qué trance. Perfecto. Ya soy Alponchiro. Alponchiro to the rescue. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! Ok. ¡Huele, perro! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Uy, uy! Están lloviendo balas. ¡Ah, pete, cabrón! ¡Pete, pete, pete, pete! ¡Ah, pete! ¡Ah, hijo de su madre! Muchachos, ustedes lo vieron. Llovieron balas a lo imbécil. Perfecto, perfectiña. Ahora yo creo que me voy a llevar algo más efectivo, ¿no creen? Porque tú, cabrón, eso. Poquito, 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 poquito. ¡Chao! ¡Ah, la madre! Es que están, con razón me la dieron. Me dijeron, hazte cargo con lo que te estamos dando, con una chingada. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Abanos, abranos, abranos, abranos! ¡Oh, hijo de su madre! Con permiso, con permiso. Oye, eso está cabrón, ¿eh? Esto está cabrón. Aguado, aguado. ¡Uh! Es que todos están protegidos contra balas. ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! Aguanta, aguanta. Eso. El chiste es conseguir otro aguado. ¡Uy, por su madre! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, 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 ay! Imagínate a sus huellas así quemándose. ¡Me estoy quemando! ¡Estoy disparando! Dijeron así. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ahí está. Están mortitos. ¡No, la miso! ¡Shit, shit, shit, shit! ¿Dónde me metí? ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Ay, andamos! ¡Andamos chido! ¡Andamos chido! ¡Oh, eso! Mira esos güeyes tenían ahí su... ¡No, seas mamón! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Oh, eso! ¡Perfecto! ¡Ah, la madre! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Sí, uno de esos cabrones me dispara! ¡Valimos madre, muchachos! ¡Valimos madre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, muchachos! Esto está muy cabrón. ¡Ah, vientos, vientos! Cambiemos de arma. ¡Oh, shit! Es que esto está muy cabrón, muchachos. Yo creo que... Bueno, más bien el hecho de aventarse. Tentar pinches fuego incontrolablemente es lo que me saca de pedo, muchachos. Está muy difícil. ¡Órale! ¡Ay, ay, ay! No, no me atrapas. No me atrapas. Y te quemaste. Solamente faltan dos cabrónsitos que andan por aquí tirando moles. ¡Sáquense al demonio! ¡Tú también, papi! ¡Tú también, papi! ¡Ah, sí, güey! ¡Ya, pendejo! Lo llevé hasta la solución, maldita sea. Vientos, vientos. ¡Perfecto! Me estoy pudriendo. Vértebra. Pero ¿no habrá algo? ¿No habrá por aquí una cosita? ¿No habrá alguna madriolilla ahí que le sobre? ¡Vámonos! Ya. Tuve que comprar unas cositas. Tuve que comprar ciertas, este... Se los dije, se los dije, se los dije. ¡Me hubieran matado! ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fórmense, fórmense, cabrón! ¡Fórmense! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Están agarrando chingadosos! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Váles hijos de su madre! ¡Váles hijos de su madre! ¡Dispara, dispara! ¡Tú sigues disparando, papi! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ese güey es el líder! ¡Venga! ¿Qué onda? Ya tengo a este pinche morro baboso, pero escapó el tal Taz. ¿Qué onda? Yo creo que se va a ir de la isla algo así. Así que tenemos que encontrarlo, supongo. Mientras hay que cambiar todas las chapas de este lugar, porque ahora es nuestro. Siempre ha sido nuestro, pero se lo estaba rentando, muchachos, ¿no? Mira nada más. ¿Ya ves? ¿Qué onda? ¿De qué estás preocupado, Ron? La ciudad es un lugar más seguro, especialmente, pues, por los valores de la propiedad. ¡Ah, ah! Entonces, creo que puedes ver o sacar unos de ese por su consideración de esas cositas para, pues, usarlo después para unos premios, ¿no? Yo creo que sí. Es tiempo de que todos me tomen como un héroe, como el héroe que soy. La multinacional Fibble está de vuelta en lo más alto y no hay nada que pueda ponerse en nuestro camino. Vertebra, yo no usaría esas palabras, muchachos. ¿Qué pedo? ¿Dónde vamos? Préstame este carro, muchacho, porque tengo que llegar rapidísimo a mis industrias. Ya todo está bien, todo está tranquilo. Ya somos dueños de nuestro futuro, muchachos. Ya estamos al tiro, hemos comprado todo. Al parecer, esto se está acabando, se está yendo al demonio, ¿no? Yo lo consideraría, sí, sí, yo diría que ya estamos bien. Yo diría que esto ya se coció. Este arroz ya está bien cocidito. La misión se llama Invasión a la Ciudad. Demonios, algo feo va a ocurrir, muchachos. ¡Oh! Tenemos a tu hijo. ¿Otra vez, cabrón? Si lo quieres de vuelta, dame esas, ¿qué? ¡Oh! Ya, dame esos derechos de las granjas que tienes. ¡Ok! ¡Demonios! ¿Por qué me estás llamando en esta línea? Solo estás desperdiciando los minutos de mi día. Tienes una hora. Vértebra. O sea, este jugador se trata de comprar y... ¡No, otra vez! de comprar y de sacar a tu hijo secuestrado. Ok. Su madre hizo un muy pobre trabajo al criarlo, muchachos. Solo su madre, ¿no? Él no hay problema. Él puso dinero. A él no le importa. Ser papá es poner dinero, no cuidar a un pinche chamaco. ¿Sabes? Ok. Este cartel ya nos ha rastreado. Están aquí. Ahora tienen scooter. Perdóneme, pero... ¿Esta línea qué? ¿Por qué suenas tan preocupado? Confiaré en que tienes toda la habilidad para tomar responsabilidad en esto. Siempre lo haces. ¡Tú puedes, mi amigo! ¡Tú puedes! ¡Ey, amigo! Además, mi show está a punto de comenzar. Buena suerte. Bien, entonces esta... Es que ya fue. Bueno, no fue tampoco ese cabrón, pero bueno. Ok, ok. Espérate, espérate. Chau, chau. Aguanta el pedo. Aguanta el pedo. Tú también aguanta. Chingale. Aguado, aguado. Tengo otras armas porque estas como que siento que me están... Aguado, aguado. Tú también, papi. Tú también, papi. Eso. ¿Quién más? ¿A tú no eras? Ni pedo, ni pedo. Pensé que eras tú. Ok, ok. Este, güey, Alpanchiro necesita, muchachos, un aumento, cabrón. Alpanchiro necesita como que... No sé qué... Ay, cabrón. ¡Ah, hijo de tu madre! Me recetó chingón, eh. Sí, güey, me recetó, pero como... Me sacó del estadio fácilmente. Ah, yo creo que aquí tengo que correr, ¿verdad? Sí, sí tengo que correr. Mira, ya me estoy muriendo por güey. ¡Ah! ¡Saquen vida! ¡Saquen vida, perros! Hijos de su madre. Venga, otra vez. ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Disparando y... Disparando y... Iba a decir otra cosa. ¡Ja, ja! Disparando y rescatando, chingao. ¿Cómo no? Guado, ¿tú qué te metes? ¿No ves que estoy peleando con estos güeyes? ¡Vámonos! ¡Opa! ¡Vámonos! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Tenemos que llegar por aquí y por allá! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Policía, ayúdame! ¡Ayúdame estos cabrones! ¡Me quieren matar! ¡Corre, corre, corre! Aguantame, yo tengo una de esas, perro. Yo tengo... ¡Hijos de la chistosa! ¡Horan hijos de la chistosa! ¡Ah! ¡Policía, cabrón! ¡Hace rato te pedí ayuda, hijo de tu madre! ¡Y no me hiciste caso! ¡No me hiciste caso! ¡Ahora tengo a la policía encima! ¡Bote de basura! ¡Digo, camión! ¡Vámonos! ¡Vámonos la basura a nuestro rescate, muchachos! ¡La basura con todo! ¡Este gran ponchiro! ¡Se merece un aumento, muchachos! ¡Un aumento de sueldo de todo lo que quieran! ¡Avoros! ¡Qué tranza! ¿Qué tranza? ¿Contra quién? ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Oh! ¡Traigo un camión, perros! ¡Traigo un camión sote! ¡Esa no se la esperaban, pero esa no se la esperaban! Estaban esperando verme venir así nada más en un pinche bochito. ¡No! ¡Cuidado, pinche scooter! ¡Maldita sea! ¡Aguado, aguado, aguado! Es que, cabrón, también ponte algo diferente. No te maté, ¿verdad? ¡Ah, no! Y sigue, y sigue. ¡Bendito sea el señor! Pensé que lo había asesinado. Mira, no me detengo muchas veces porque me matan, ¿eh? Ahí está. Perfecto. ¡Scooter! ¡Scooter! ¡Háblame, mijo! ¡Háblame! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Vámonos! ¡No! Ahí está. ¡Pende! ¡Pende! ¡Pero si qué pin... ¡Ah! ¡Topo! ¡No usa el chingado botón! ¿Qué era, carajo? Ahora una ambulancia. Ahora una ambulancia. Vale madre. ¡Vámonos! ¡Oye, me sube la vida! Yo no sabía que me subía la vida la ambulancia. Perfecto. Una cosa más que saber cuándo se va a acabar el pinche juego. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Yo me rifo como los grandes. Oye, esta estrategia sirvió como anillo al dedo, muchachos. Cayó bonito, ¿eh? Cayó hermoso. ¿Ya está? Rescata Scooter. Perfecto. Entonces, a ver. Lo tomo. A ver. Manténlo. Ahí está. ¡Ah, perfecto! Es que hace rato lo va a... ¡Vete, vete, cabrón! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Eso! ¡Vámonos! Con Superman, dijo Batman. Es que... ¡Ay, güey! La ambulancia aguanta, chavos. Aguanta la ambulancia a todos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quítense, perrines! Voy disparando también. ¡Chingue su madre! ¡Vámonos! ¡Quítense, perrines! ¡No sirven de nada! Les pedí refuerzo, cabrones. Refuerzo. Y no me hicieron ni el más mínimo caso. ¡Vámonos! ¡Chinguen a su madre todos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Irijillo! ¡Perfecto! ¡Irijillo, papá! Aquí, mira. Aquí, papi. De reversa. De reversa. ¿Dónde me llevas, papá? ¿Dónde me llevas? ¡Ah, me atoré! ¡Me atoré! ¡No, espérense! ¡Espérense! ¡Oh! ¡Apérense, policía! ¡No seas mamón, hijo! ¡Vámonos, cabrón! ¡Ah, shit! ¡Ven acá, güey! ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¡Oh, por Dios! Esto estuvo muy cabrón. Definitivamente se salió de control, güey. ¡Uh! ¡Quédate ahí, chavo! ¡Quédate ahí! ¡Tú qué chingados, papi! ¡Tú qué chingados! ¿Tú quién eres? A ver. ¿Tú quién eres, güey? ¿Eh? Mira, nada más andas rayando la pinche pintura a mi carro, cabrón. Jode tus nylons. ¡Ah, y más todavía! ¡Perfecto, perfecto! No hay problema, muchachos. Ya Scooter está en un buen lugar. ¿Está tranquilo? Espero que de repente no les llegue otra notificación diciendo ¡Scooter está muerto! Digo, está secuestrado, ¿no? ¡Maldita sea! ¡Sáquese al demonio! Ese güey venía bien tranquilo, así como ¿Qué pasó? ¡Qué pasión! ¡Guado, guado! ¡Pum! ¡Chacalaca! ¡Madre de su madre! ¡Ya llega Feeble! ¡Ya llega Feeble! ¡Vámonos! Aquí estamos seguros. Ok. Estos sujetos se van a desplomar si de repente ven que este cartel sigue aquí echando desmadre. Sin mencionar los dólares del turismo. ¡Demonio! Necesitamos desmantelar esa operación desde adentro, desde la fuente. Así que voy a ir por su comandante. ¡Venga, venga! Ahorita que estoy calientito. ¡Ay, cabrón! Espérate, ¿no, güey? ¡Vámonos! ¡Disculpe, Poli! ¡Era mi propio auto! ¡Le vale madre a usted! Yo ya no confío en la policía, muchachos. ¡Ay, hijos de su madre! ¡Si estos cabrones andaban! ¡Ah, no, no, no! ¡Corre, cabrón! ¡Corre! Oye, ¿vieron cómo traía esa madre? ¡Ah, jaj, jaj, jaj! ¡Andan pesados estos güeyes! ¡Corre, corre! ¡Huye, huye, cabrón! ¡Matee a un policía! ¡Quería darle al cartel! ¡Vale, pinches de estas madres! ¡Voy a explotar, cabrón! ¡Voy a explotar! ¡Ya exploté! ¡Oye, oye! ¡Oye, saltando o nadando! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hijos de su madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oye, oye, oye! ¡Vente acá, vayan! ¡Qué pinche carrito, vente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vete, vieron que están loquísimos con pinche! ¡Oye, cabrón! ¡Si tus balas! ¡Wey, llevas disparando desde hace tres años, güey! ¡Y de repente tus balas atraviesan media colonia! ¡Que no chingues, cabrón! ¡Ya estamos aquí, ya estamos aquí! ¡Ya casi llegamos con... ¡Vete, poli! ¡Maldita sea con los policías, demonios! ¡No sirven para nada! ¡Veá! ¡A chingar la madre! ¡Eso sí sirven! ¡Oh, shit! ¡Ah, espérense! ¡Espérense! ¡Esto está cabrón, muchachos! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, diablos! ¡Esto es un caos, muchachos! ¡Esta ciudad va a valer madre! ¡Wey, a pie estoy cabrón, güey! ¡Pinches dolencias tan ching! ¡No! ¡No! ¡Agárrate a esta madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me iba a agarrar de bomberos, muchachos! Yo creo que se aguantaba chingó. ¡Pérate! ¿Viste que cuando iba a pie no me rafagueó esa madre? Si hubiera estado muy feo, ¿no? ¡Aún nos vamos para arriba! ¡No tengo sangrita, muchachos! ¡Ve, este bra de perros! ¡Estos güey me van a matar! ¡Ya me pasé aparte! ¡Aguado! ¡Aguado! ¡Este bra, esto ya está muy feo, muchachos! ¡Ya está muy pinche horrible! ¡Está muy viciado este lugar! ¡Vámonos! ¡Ya llegué! ¡Ah, pendejo! ¡No era por aquí! ¡Huye! 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 ¡Oh, shit! ¡Era por el otro lado! ¡Yo me metí al aeropuerto! ¡No me había dado cuenta de eso, demonios! ¡Huye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya estamos por aquí, muchachos! ¡Ya estamos más cerca que lejos! ¡Tenemos que llegar! ¡Ah, ya sé! ¡Me voy a ir al aeropuerto! ¡Venga! ¡Huye! ¡Ay, güey! ¡Perfecto! ¡Venga, directo! ¡Vamos contra el jefazo de jefazos, muchachos! Esto, pero este... Lo que me encanta de al panchiro... ¡No seas mamón! ¡No, no! ¡Me voy a morir aquí! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate! ¡No, no! ¡No seas mamón! ¿Cómo que nada más tengo eso? ¿Cómo que nada más tengo eso? ¡No seas mamón! ¡No! ¡Es que cómo! ¡Es que cómo! ¡Ah! ¡Si me tocan, me muero! ¡Los dije! ¡Maldita sea! ¡Nomás tengo eso! ¡Qué demonios! O sea, tengo que huir de todos porque a estos güeyes no les afecta. Hay unos que vienen... ¡Pues chinga su madre! ¡Vámonos, muchachos! Esto es así. ¡Ay, hijos de su madre! ¡Aguanten! ¡Aguanten el pedo! ¡Aguanten el pedo! ¡Eso! Vertebra. Esto está muy cabrón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón, perdón! Ok. Ok. Ahí está uno. Adiós a uno. Adiós al otro. Perfecto. Perfecto, muchachos. Eso. Aquí el chiste es seguir disparando. ¡Eso, demonios! Perfecto. Perfectirijillo. ¡Vámonos! Disparo primero, pregunto después. Eso. Aquí ya se ve más tranquilo el pedo. ¡Hijo de! Apenas hablé. Apenas, pinches, hablé. ¡Verdad de esa madre! ¡Verdad de esa madre! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Rebotando como Mario! ¡Rebotando como Mario! ¡A la madre! Es que quiero darle a los pinches botes esos. ¡Oh! ¡Demonios! ¡Hola! El sistema de seguridad ha sido activado. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oye! ¡Dale esta vez! ¿Qué dice ahí? Ok. Pues bueno. Tengo que... Creo que tengo que desactivar este pedo. Ok. Ya está. Ahora el otro. ¡Ah, cabrón! ¿Dice por dónde entro? Ah, ya vi, ya vi. Qué bueno que... Que estos güeyes no estaban aquí ahorita. Si no, no me hubieran dejado hacer esta pinche tarea, ¿va? Pero bueno. Aquí estamos, muchachos. Aquí estamos. Vamos a... A desactivar este pedo. Porque ya estamos... Yo pensé que el jefe final, así el que dijeras... Güey, este güey no lo va a hacer de a pedo. Era Feather Bottom. A menos que sea Feather Bottom el chido. Ahora sí tengo que madrearme eso. Ok. Destruir servidores. Para eso soy bueno, muchachos. Ustedes pueden darse cuenta. Soy un desmadre. Tratando de arreglar cosas. Pero para destruir... ¡Uh! Muchachos. Esto se hace todos los días, muchachos. All the days. Venga. Venga. Por aquí vi unas pinches de estas de... Perfecto. Vámonos, vámonos. Ahora, ¿para dónde? Ok. Escapa de la base. Perfecto. ¡Ah! ¿De dónde saliste tú, cabrón? Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Dale a esta chica! ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo! Vámonos, vámonos. Viento, se cayeron, perros. Eso. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Por qué me...? No, ya, ya. No le voy a hacer caso a la pinche policía. Ahora vámonos de ahí, cabrón. Ya tiré todo a sus... Sus... Este... Información. Y la dejé al demonio. Vas a tener que pagar... Ah, no. Vamos a tener que pagarle una visita al jefe. Buen trabajo. Sabía que podía contar contigo. Pértebra. Ja, 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 ja. Esto se ve feo. Ya está. Perfecto, perfecto. Préstame eso, muchacho. A ti. A ti. Eso. A ti no te queda esa arma. Toma, 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 toma. Oh, shit. Oh, shit. ¿No se murió? Es que no le dio tanta también. Venga, venga. Mejor le doy con la otra. Como que tiene más alcance. Perfecto. Yo con más precisión que alcance. Uy, cabrón. Casi me mato. Vértebra. Ahí está, ahí está, ahí está. Espero que esta sea de las últimas misiones, muchachos. Que me estoy desesperando un poquito. Creo que no era de este lado, sí. Ah, por aquí llegué. Qué imbécil. Ja, ja, ja. Ni pedo. Ale madre. Ya otro pinche todo perdido aquí. Todo idiota. Pero bueno, ya vamos en camino, muchachos. Ya vamos en camino. ¡Muere! Oh, shit. ¡Muere! Ahora, chinga. Con puras... Es que no tengo otra cosa. Vértebra. ¿Por qué rebotan las balas? Qué bonito. Ay, güey. ¡Huye! 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 Pues, güey, no me los tengo que rodear, chinga. Ay, güey, güey. ¡Corre! Vámonos. Al hijo de tu madre. Al hijo de tu madre. Al hijo de tu madre. Así, así, así. ¡No, p... Venga. Ya llegamos con el jefe, muchachos. Ay, hijo de su madre. Me costó un par de intentos porque me caía cada pinche rato. Pero ahí está. Está. Claro, claro. El cobarde te manda para saldar su cuenta. Bueno. Una vez que a ti te quite de la fotografía, no tendrá otra que... ¿Qué? O ya no tendrá donde esconderse, mejor dicho. Ok. Vamos a robar tus... Tus granjas robadas. Eso es lo... Lo más justo que hay. ¡Cinga! ¿Quieres algo más para exportar? Tengo... Camionetas llenas de ellas. ¡Aquí mismo! ¡Ah! ¡La madre! ¡Qué pedo con ese güey! ¡No mames! ¡Qué onda, muchachos! Agarra esta pendejada, cabrón. Vámonos. Vámonos, perro. Vámonos. Venga, vamos a parar de este lado porque... ¿Qué pedo con esa madre, muchachos? ¡Oh! 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 ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo hace eso? ¡Ah! ¡La está levantando! ¡Ah! ¡Es un piche! ¡Ay, cabrón! Aguas, 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 aguas. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey, por poquito! ¡Carlitos! ¡Quita estas madres! ¡Qué güey! ¿Cómo me las aventó el cabrón? ¡Wow! La neta sí me sacó de pedo, ¿eh? Me sacó de pedo. ¡Oh! Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Cinga a su madre! ¡Cinga a su madre! ¡Muchachos! ¡Ay, no seas mamón! ¡Qué pedo! ¡Me cayó encima! ¡No seas! ¡No, no mames! ¡Qué pedo con esto! ¡No te me cae todo, muchachos! ¡Vámonos! ¡Órale, perro! ¡Órale! Aguas, 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 aguas. Es que nada más me queda... ¡Aguas, aguas! ¡Este güey me va a aventar algo! ¡Me quiere aventar algo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh, por poquito! ¡A la madre! ¡Por poquito me caigo en la cabeza y me mata! ¡Órale! ¡Chinga a su madre! ¡Piches cuarteles horribles, demonios! Ya voy de regreso tranquilo a Hawái, ¿no? Ha de estar todo relax, todo bonito. Yo creo que sí. Yo creo que ha de estar bonito este pedo. Ok, no hay nada más que hacer. No hay nada más en nuestro camino ahora. El cielo es el límite. ¡Eso es todo, demonios! ¿A poco ya lo acabamos? ¿Qué pasó aquí? ¡A la baraja! ¿Qué? Si le echamos un poquito más de agua a los jugos de mora azul con manzana o uvas, ¿no? Tenemos que remover el 100% jugo de mora azul, ¿no? De la etiqueta. Solo que envíalo a 100% jugo entonces. Nadie lo notará. ¡Es esto! ¡100% jugo! ¡Tus hijos lo adorarán! ¡Cómpralo para mí, papi! Eso es todo. Ya de repente entonces va a estar visitando todos los negocios y todo le va a salir contrario a lo que había pasado antes. ¿Qué sugiere que hagamos, señor? ¿Un consultor de alto precio? Ya sé. Cárgales un, pues no sé, un impuesto premium por una salida, una fila de salida, ¿no? Así también para el lugar extra para las piernas. Te digo, ¿ya le está saliendo todo? Ya todo el negocio, venganos tu reino, perfecto. ¿Cuántas almendras hay en esta leche de almendras? Haces muchas preguntas, muchacho, chingao. Ya está, ya está saliendo todo, muchachos. Por fin, por fin. ¡Qué tranza, mi Shack! Hace tiempo que no te veía. Estás gastando nuestro dinero manteniendo esos gimnasios abiertos toda la noche. Pero las membresías las vendemos como 24 horas. ¿24 horas puede significar cualquier cosa, güey? Vengan a la casa de la carne. El gimnasio de la casa de la carne, donde nuestro, ah, ya nuestros, este, nuestro fitness, o nuestra, no sé cómo chingas. Se requiere el 24-7 de, de, como qué chingas es commitment. Bueno, de eso, le cambió y ganamos todos, chingas su madre. Y a todos demandan un aumento, ¿ok? Yo sé, yo creo que le pon, quites esas madres 90% de esas cosas rosas. No sé qué chingas eran. Entonces, ¿cómo demonios le proveemos a nuestros clientes, o nuestros huéspedes, una limpieza diaria, no? Pues no lo haremos, güey. Ah, perfecto, perfecto. Todo está cayendo bonito. Ok, ya todos estamos diciendo, no, gracias al, al mantenimiento de la casa. Así que es una iniciativa de los Resorts de Feeble, para ahorrar en todo. Perfecto, ahí está. Salimos gloriosos de este pedo, ¿no? Ya estamos en casita, ya estamos viendo. Pero me encanta cómo mantiene todavía esa pinche seriedad de decir, como, bueno, ya, pues, te voy de la tele, ya hice todo correcto. Acabas de decir, premio humanitario, ¿acaso? Demonios, muchachos, nos van a honrar. Oh, que estamos reportando aquí en vivo desde esta ceremonia prestigiosa, honorando al CEO y este super eco-friendly carnal del Feeble Multinacional. Muchas gracias, muchas gracias a todos por este, este honor que tengo de estar aquí en presencia, digo, en representación de Feeble Multinacional. Que hayan escogido este ejemplo y poniendo el planeta antes que nuestros beneficios. Gracias, gracias a todos, gracias por estar aquí, tomen más fotos de mi lado bueno, que es el lado derecho, o izquierdo, algo así. Bueno, no estaría parado aquí antes que de hoy, before, ok, tengo mis decisiones para mantenerme motivado y tener nuestras ganancias globales en un esfuerzo anticonsumismo, ok. Ok, perfecto, muchachos, me vestí para la locación perfectamente, así que reto a todas las otras corporaciones a hacer lo mismo que nosotros, como lo hicimos nosotros, primero viendo por la gente y después por el medio ambiente también. Bien, perfecto, muchas gracias, me retiro y ya me voy, lo hice todo bien y perfecto. Creo que sí, ¿no? ¡Ahí está, demonios! Ya se acabó esto, bendito sea el señor, muchachos. Gracias a Brian Provinciano por hacer este pedo y hacérmela bien cansada con este minche juego. Pero ahí está, muchachos, lo hemos conseguido, la neta, un juego, no sé, no sé, yo, raro, raro, como que está bueno para andarlo así, como ahí cuidando, como que, como chiquiteándotelo así de repente y estarte así dando vueltas a lo güey. Pero, oye, Brian Provinciano hiciste todo, cabrón. Una felicitación donde quiera que estés, güey, Brian Provinciano, güey, a huevo, no sé qué chingados, pero bueno, está chido. Entonces, muchachos, ay, ay, ya está Michael ahí, por fin, yo ya les dije, se trabó esta madre, qué pedo. Entonces, lo hemos conseguido, muchachos, gracias por haber estado aquí, el juego raro, el juego tediosón en cierto punto, como que todo es lo mismo, pero bueno, supongo que para todo hay gustos, ¿no? Así que yo le pongo a este juego, la verdad, un 6 de 10, muchachos, 6 de 10, pero ahí está, lo conseguimos, lo sacamos adelante. Entonces, muchachos, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videito y en unos días estrenamos una seriecilla más en este canal para darle crán, para acabarla, para llegar hasta los créditos demonios. ¿Por qué eso se hace en este canal, muchachos? Acabar los malditos juegos, bueno, no todos, porque hay unos que están ahí, ahí, este, incompletos, pero bueno, o sea, son la minoría, muchachos, en este canal. Pero bueno, muchachos, yo me despido, gracias por haber estado en esta serie, ahí véanla desde el principio, ya van a aparecer los links en la descripción, también está el link para que vean toda esta onda. Y nos veremos después, gracias por estar aquí, cuídense mucho, gracias por ver, nos vemos, yo soy Chad, voy.